Vénganse para acá. Vamos a agarrar aire. Nos ponemos por acá. Te quedas al centro, mi estimada Liz. Y le queremos comunicar algo. Vamos a agarrar aire. Esto ya es en un tono más serio. Pero estamos cansados. Nos escuchamos así como cajita. Queremos informarles en este momento que de la felicidad que tenemos, en realidad también estamos un poco tristes, pero sabemos que hay alguien que tiene que extender sus alas, volar, seguir sus sueños y se quiere despedir en este momento de cada uno de ustedes. Liz Bleytez, se despedirá. Le voy a echar la excusa que me quedamos sin aire por lo de la piñata, pero de verdad, antes que nada, no es una broma. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, compañeros. Bueno, primeramente a Dios por la oportunidad que me brindó. Segundo, a la empresa también por esta gran oportunidad. Como les decía, unos atrás de cámaras, de verdad, llévatelo para mí. Fue una gran bendición. Fue una gran bendición para mí. Mi espante, mi testimonio de vida y todos ustedes los televidentes, de verdad, que han llenado mi corazón. Muchísimas gracias por recibirme con tanto cariño, de verdad, por la gente que he encontrado en la calle, llega y me saluda, de verdad. Muchísimas gracias. Liz, la producción te ha preparado esta sorpresa. Ay, no, yo rubia. Este fue el primer programa. En este momento vemos las fotografías de Liz desde que arrancó el programa Llévatelo. Diferentes emociones, situaciones, Liz. Sabemos que muchos recuerdos. La fotografía que podemos ver aquí, sabemos que se quedan cortas. Para expresar lo fundamental que ha sido para este programa, mucha alegría que ha llegado a todos los pueblos salvadoreños. Yo creo que hay muchas personas que se han quedado con la boca abierta y en nombre de todo el Salvador, en nombre de la producción de Llévatelo, en nombre de la familia de Tenerxorporación Salvadoreña, te deseamos éxito, que cumplas todos tus sueños, alcances tus metas. Te queremos un montón y te vamos a extrañar. Yo también lo puedo extrañar. Muchísimas gracias a la producción por ese video tan bonito. María Teresa, trato de no verlo porque estoy siendo fuerte para poder seguir hablando con toda la gente. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron, por sus palabras, por sus deseos. Son etapas. Con el dolor de mi corazón tuve que tomar esta decisión, pero hay que soltar para seguir recibiendo a Belicía. Así que muchísimas gracias. Buenas noches y hasta pronto. Y de esta manera nos despedimos. Liz, siempre triunfante a lograr tus sueños. Estamos a extrañarte. Queremos un montón de parte de la familia. Llévatelo, te deseamos lo mejor. Feliz noche a todos, feliz fin de semana.